Hola y buenos días, tardes o noches. Esta vez hablaré sobre los campamentos de supervivientes, sus comerciantes, los intercambios entre jugadores, los trabajos y la moneda del juego. Bueno comencemos. El comercio es la principal forma de comerciar en las tierras baldías. Cada base de supervivientes tiene un comerciante que ofrece diferentes bienes a cambio de otros. También es posible realizar intercambios entre jugadores en el modo online. Casi todos los refugios de los campamentos de sobrevivientes tienen un comerciante y Magnitogorsk tiene dos. Estos comerciantes comprarán y venderán artículos específicos a cambio de otros y realizarán un número ilimitado de intercambios. A partir de la B-656, todas las rutas comerciales antiguas desaparecieron. Una solución para curtir, dos cuerdas, cincuenta de carne seca, una palanca, cinco mesos frescos, una pieza de repuesto de bicicleta, un veneno, dos patatas, un jabón, cien de salitre, un ungüento curativo, tres municiones TT, cinco fresas, un alambre, diez telas, una olla, diez pociones revitalizadoras, un trozo de caucho, cinco de vodka, una sierra, uno de harina, diez órtigas, cincuenta de carbón, una pasta, una tela, cinco ladrillos refractarios, una tubería de hierro, doscientos cincuenta de plomo, veinte de munición de TT, un briocam, una piezas de fusil de asalto, tres manzanas, tres hilos, un cigarrillo, un cóctel molotov, una vodka, veinte de munición PM, una metocoína, cincuenta de chatarra, una pieza de moto, dos piezas de pistola, una leche condensada, tres granadas de pólvora, un kit de herramientas, un adhesivo animal, un trigo, veinte munición de fusil, un vino, una pieza de rifle, una carne enlatada, quinientos de gasolina, diez de sal, un alcohol, cinco de sal, una linfa, uno de café, veinte municiones de revólver, uno de clorosistamina, tres de vodka, un molinillo de mano, un acero, diez proyectiles PM, un acero, diez proyectiles, siete, sesenta y dos, por veinticinco milímetros TT, un acero, diez proyectiles de revólver, un acero, cinco proyectiles de rifle de asalto, un acero, cinco proyectiles de rifle, una quitina, cien de chatarra, cinco lidiácido, treinta y cuatro, un electrodo, cien de aceite de máquina, quinientos de plomo, un cohete artesanal, cien de acero, un adhesivo animal, veinte de azufre, un explosivo plástico, uno de cemento, cincuenta de cabón activado, una pieza de repuesto de coche, uno de harina, diez de ladrillos, una poción purificadora, tres de cinta aislante, ciento cincuenta de munición de rifle de asalto, un soldador, cien de alambre, un cable eléctrico, tres pescados frescos, uno de verduras, un ácido sulfúrico, mil de gasolina, un ácido sulfúrico, dos mil de diésel, una grasa, cincuenta de aceite de máquina, uno de sal, veinticinco de carbón, una pólvora, un papel, veinte clavos, un ti, un pescado seco, veinte trapos, una munición TT, una maíz, cinco cápsulas fulminantes, una pila, cinco cemento, un traje químico, un vino casero, veinticinco huesos frescos, un IR, ciento noventa, cuatro neumáticos, diez antibióticos, un filtro de máscara de gas, una poción energizante, una bujía, una miel, diez hilos, tres verduras en vinagre, un encendedor, veinte de mermelada, un kit de herramientas de química, uno de whisky, cinco de azúcar, una panceta ahumada, un pepsi, cien de chatarra, uno de trigo sarraceno, diez de piel curtida, una motosierra, cincuenta de whisky, una batería de coche, uno de carne guisada, ciento cincuenta de azufre, un jabón, cinco de arroz, diez de sal, una poción desintoxicante, dos cigarrillos, una papa, cinco munición de fusil, una piel curtida. El intercambio entre jugadores no se realiza a través de una mecánica oficial, sino que utiliza la mecánica de reparto de regalos. Dos jugadores que participen en un intercambio deben estar muy cerca, dejar caer los artículos comerciales en el suelo en un campamento y luego empaquetar y enviar al receptor. El destinatario luego hace lo mismo con su propio paquete para completar su parte del trato, debido a que los artículos no se comercializan directamente y, en cambio, dependen de que ambos jugadores completen su parte del trato, el sistema es vulnerable a las estafas. Asegúrese de confiar en con quien está negociando y esté atento a las advertencias en el chat. Si no está seguro de si un socio comercial es confiable, pídale que envíe primero o intercambie pequeños volúmenes por precaución. Afortunadamente, las estafas tienden a ser relativamente raras, pero como ocurre con cualquier cosa en línea, todo depende de la honestidad de los miembros individuales de la comunidad. El ácido sulfúrico suele ser la forma más popular de moneda en la mayoría de las transacciones online entre jugadores. Sin embargo, algunos jugadores prefieren pasar por alto la moneda y realizar intercambios directos de truque, un artículo por otro. El ácido sulfúrico a menudo se abrevia como arroba en el chat, ya que es más liviano y se puede cambiar en Tumen por un combustible muy deseado. A partir de la actualización B656, el aguardiente ya no es un tipo válido de moneda. La ruta comercial en la que se usaba ya no existe. A veces, los jugadores pueden ofrecer trabajos y contratar a otros jugadores. Esto generalmente lo hace el empleador proporcionando los materiales necesarios al empleado para realizar una tarea, generalmente monótona o laboriosa, como cortar leña, forjar clavos, quemar carbón. Luego, el empleado devuelve los materiales acumulados y el empleador le paga por su tiempo. Es posible que el empleador no tenga la paciencia o el tiempo para realizar la tarea asignada por sí mismo, especialmente si requieren grandes volúmenes de materiales, como carbón vegetal, para una elaboración más avanzada. Además de recibir un pago, a menudo en ácido, el empleado a menudo usa los trabajos para ganar experiencia como jugador para subir de nivel. La nivelación es a menudo una rutina, y si te pagan por ello, mucho mejor. El pago del trabajo se negocia de antemano entre las partes, a veces con un pago parcial por adelantado como seguro o para proporcionar el equipo necesario. Los trabajos y los precios disponibles pueden cambiar con frecuencia, especialmente con las actualizaciones del juego que alteran la experiencia y la elaboración del jugador, por lo que para obtener información actualizada, a menudo es mejor preguntar en el chat local. Bueno eso sería todo sobre la guía de los campamentos y su comercios. Recuerden que no falta mucho para el evento de Ayoen junto con la mini actualización ya que esta guía dejará de ser inservible en caso de que haya algunos cambios en el comercio en la actualización que vendrá después del evento. Eso sería todo por hoy, cambio y fuera. Gracias por ver el video.